Luego que un ciudadano se comunicara con Noticias Wale 12 a través de las redes sociales e indicara que alegadamente el cementerio de Lajas estaba propenso a la propagación del virus del Zika, ya que aparentemente muchas tumbas estaban rotas y con aguas estancadas, el alcalde de esa municipalidad, Marcos Turín Irizarry, indicó que su administración ha estado trabajando desde principios de este año para combatir el mosquito Aedes aegypti. Las tumbas son privadas, tienen dueños. Nosotros comenzamos una campaña de sacarle agua a los floreros y echarle arena. Tapamos algunas de ellas, pero muchos se molestaron porque le sacaron la arena y otra vez le echaron agua. Dicen que ponen flores naturales, pero eso es lo que queremos. Y en adición, pues hemos tapado muchas, pero hay fosas que tratamos de comunicarnos con los dueños y no tienen dirección o algo. Y es lamentable. Nosotros vamos a comenzar un plan agresivo. Le vamos a pedir a todos los que tienen fosas en el cementerio que vengan a lo propio, que tapen, si hay alguna fosa que está destapada, que la tapen, que le echen arena en vez de agua, porque esto es un cementerio grande y lógicamente, pues es parte de lo que estamos tratando de prevenir. Noticias Boledo se recorrió al cementerio con Irizarry para constatar la información. Sin embargo, durante nuestra visita no pudimos observar aguas estancadas. Por otra parte, el Ejecutivo Municipal dijo estar en desacuerdo con la fumigación aérea con la LED propuesta por el gobierno con el propósito de evitar la propagación del mosquito que ocasiona el zika. Eso va para el piso, eso no sube, eso daña el mar, daña el ecosistema. Y yo entiendo que si hacemos un plan agresivo, como lo estamos haciendo aquí mismo en el cementerio, de poder tratar de prevenir algo que es verdaderamente tan malo, porque el problema es que ahí se reproducen. Nosotros podemos bregar con la situación, yo seguir asperjando, que también más o menos hacemos lo mismo, que no es tan peligroso, pero tengo mis reparos con la asperjación. De todas formas, pues, la firma del gobernador es la que decide, pero vamos a estar bien pendientes a que no pase nada y que podamos erradicar totalmente al zika. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar.